Señor Canciar, me imagino que feliz por esta noticia que se dio a conocer hoy a todos los vecinalistas aquí de IFRAN, con la posibilidad de él pronto enripiado del 84, algo tan ansiado. Sí, la verdad que muy contento, muy contento por la noticia que nos vino a traer acá el secretario Manuel García Blano y Marcelo Nocetti, que dentro de 15, 20 días posiblemente comiencen las obras tan anheladas por nosotros, así que para darle solución definitiva a nuestra vieja y querida Ruta Provincial 84, así que estamos en buen camino, creo. ¿Tienen pensado alguna otra estrategia, alguna otra calle, arteria o camino vecinal una vez que esto se concrete? La idea en principio era solucionar este problema que teníamos y ha funcionado. Ando trabajando con las otras rutas, las otras arterias y el entendido eléctrico, o sea, la problemática de la zona es muy amplia, muy amplia, así que muy variada y bueno, la idea es seguir trabajando, conseguir la personalidad jurídica de nuestro consorcio para ver si podemos hacer en algún momento el convenio con Pialidad para hacernos cargo del mantenimiento de nuestra ruta y que nosotros, nosotros los vecinos, tengamos la posibilidad de darle la mano cuando realmente lo necesite, cuando no. La verdad que muchísimas emociones ha encontrado con esta noticia y bueno, ojalá se dé cuanto antes este trabajo tan esperado, tan anhelado por el iflaneño, ¿no? Sí, la verdad que muy feliz porque ya a partir de febrero empezamos a reunirnos y empezamos a golpear puertas, a gestionar diversas problemáticas para encontrar una solución y bueno, hoy están viniendo fruto de esas golpeadas de puertas y muy felices. ¿Se imaginaron alguna vez con esta noticia encontrarse hoy así prometiendo casi 11 kilómetros de ripio? Mirá, la verdad que no esperábamos tan rápida la respuesta, fue muy rápida lo que nos vino y bueno, pero feliz. En realidad no son 11 kilómetros, son 11 kilómetros en la primera etapa más los otros 11 kilómetros hasta Yataiti Calle, o sea que serían 22 kilómetros aproximadamente que se estarían iniciando las obras ahora. Bueno, ojalá el tiempo acompañe y las promesas realizadas aquí también se cumplan al pie como fueron anunciadas. Y bueno, felicitaciones por este trabajo en tan corto tiempo. Bueno, muchas gracias. En realidad las felicitaciones para todos los vecinos que fuimos partícipes, en realidad toda la comunidad se movió y gracias a eso hoy estamos teniendo estos resultados. Fantástico. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias a ti.